Comencemos Amigos, video legendario hoy con una leyenda, Iker Ácaro Una persona que con una palabra te la puede liar Por aquí ya han pasado tú, Medina, Salcedo Es el turno de Iker Vamos a conocer cosas que incluso nosotros no sabemos Y después... Que no sé ni qué crees Va a aprender hoy Yo creo que hay que ir a aprender hoy cosas nuevas Y después se vendrá una persona legendaria como Yannick Dicho esto, vamos a colocar el trípode ¿Por qué te ríes, amigo? No sé, tío, todos nosotros y de repente Yannick me parece increíble Porque va a ser quien cierre la serie y se lo merece ¿Cierre? ¿No? ¿Y Cipriano? ¿Qué? No, pero no se cierra con puntos, sino con puntos y coma Claro Pueden pasar cosas Vamos a ir al banquito, amigo, que tengo aquí preparadas las preguntitas Let's go Amigo Tobías Un placer Encantado Tobías Señor asistente ¿Qué tal? ¿Estás preparada? Sí, siempre Encantado Un placer Espérate Berlingo No No, no, no Más fresco Seguro más fresco Sé que empieza este vídeo Sé que este vídeo lo va a ver mucha gente Porque es un vídeo legendario Y hay que decir algo Voy a buscar un plato nuevo Y la gente no lo va a encontrar Un abrazo Que lo sepan ya Simplemente una data Que suelto por aquí Plato hogar No, no El plato se va a llamar Y si ponemos un cron en un sitio y lo vamos cambiando No digas estrategia Eso sería increíble No digas estrategia Hoy estamos en Madrid Hoy estamos en Sevilla Sí, sí, son buenas Sería legendario Familia, subí una historia de Instagram Donde ustedes me han preguntado Cosas que quieren saber de Iker Que yo muchas de ellas no las sé La mayoría Y creo que, bueno, yo puedo ser alguna Y nada Básicamente Vamos a empezar Ya de entrada Iker Edad Peso Y talla de pie Presentación Bueno Hay mucha gente que no lo sabe Porque todo el mundo me llama Acaro Porque es mis redes sociales y eso Pero mi nombre es Iker Tengo 26 años Cumplo 27 ahora O sea, soy del 95 Duro, ¿no? Último año de vida Mido un 83 Y peso No sé cuánto peso La verdad Creo que estoy en 75 por ahí Espérate, ¿pie? 42 42 42 42 a veces 42 y medio Buen tamaño de pie Vamos a empezar, amigo Ya duro Bueno, duro ¿A qué edad perdiste la virginidad? Nah, esto ya lo he dicho Lo has dicho mil veces Pero bueno, tú sabes Esto ya lo he dicho Fue a los 16 Ah, polla Y no fue random Fue con una novia O sea, que estuvo guay Increíble Yo creo que fui el más que tardó, tío Con 20 años Por lo menos 21 Duro Con 20 años ya Cuca roja Ya Me pedí la adolescencia, tío Debo recalcar que Son preguntas que se han repetido muchísimo La mayoría se han repetido Sin exagerar 10, 15, 20 veces La gente buco con la misma pregunta ¿No? Que cuando sale el diccionario Esa Esa Obviamente está Pero es que creo que ni la puse Imagínate ¿De dónde salió el nombre del Tim Colobondo? No tiene sentido, Ruyman O sea ¿Por qué Por qué ves a una persona y dices esbirro? O sea No tiene sentido O sea Tim Colobondo La palabra que no es Theam Colobondo Es Tim Tim Colobondo Eso salió de una historia mía de Instagram A las 4 de la madrugada Porque tú sabes que yo soy una gárgola 4 de la madrugada Y yo activo como si fuera a las 5 de la tarde En mi casa Mi padre durmiendo Y yo diciendo ¿Qué hago? Estoy activo Pues me puse a grabar historias con un cigarro apagado Tirándolo así Y agarrándolo Hubo una Que me dio por hablar italiano Me dio por hablar italiano inventado Con el acentito Y hice así Lo agarré Y dije Tim Colobondo Se acabó ¿Qué pasa? Que pasaron años Bueno El clip lo puedes poner Si quieres Lo tienes en mis historias destacadas Esto que lo hago, coja Ambrecates Tim Colobondo Pasó el tiempo, bro Pasó el tiempo Y no sé qué pasó No sé de dónde salió Que empecé a bugearme otra vez Con la palabra Tim Colobondo Y como Tim parece Theam Claro, equipo Y ya No sé qué pasó No sé cómo fue Que ya Colobondo Equipo Colobondo Tim Colobondo Y eso no lo sabía Y me quedé Fue así, fue así Fue así Fue dijimos Un equipo tal Y dijimos Tim Colobondo Y de ahí se quedó Tim Colobondo Fue fácil, fácil Tal cual Pero sin ningún punto sentido Es que ahí que eres una persona Que saca una palabra Y te la pega de tal manera Pero de loco Eso la pega a todos A todos A ustedes A todos Eso Tengo un don Para pegar palabras random Totalmente Y palabras que no las veo En ningún lado Sino que me salen Bro Como si se te enciende Una bombilla Y dices una palabra Con Tim Colobondo De hecho Está asociada con esta ¿De dónde viene a hablar de esa forma? Vamos Acariense Prácticamente Tu mente No hay otra explicación Es tu mente Es Iker A ver La técnica la empecé a trabajar En 2015 Que me mudé a Madrid Fue en Madrid Fue en Madrid donde empezó Escúchame Inventarme palabras Lo llevo haciendo De toda la vida Lo llevo haciendo Pero antes de ser influencer Yo ya iba a patinar Me inventaba una palabra Y me dio Puerto la Cruz Decía esa palabra Te lo juro por mi vida Ruman Bueno Un montón de palabras Me he inventado Pero la técnica fue en 2015 Cuando me mudé a Madrid Y descubrí A los relaciones públicas En la Plaza de Sol Yo salía por la Plaza de Sol Prácticamente a diario Y todos los días Te venían relaciones públicas Porque te veía joven Esta noche Chupito Chupito Tengo chicia No sé qué No sé cuánto Y yo decía No, no, gracias Y te insistían Y te perseguían Incluso, tío Y yo decía Que agobio Y te buscaste una forma de bailar Entonces La técnica fue hablar rumano, bro No, no, no Te lo juro Me venían relaciones Y le decían Y él no te se quedaba así Y ya no me seguían Y me decían nada, bro Y yo decía Y mis colegas decían Bro, funciona Y a partir de ahí Épico Épico Donde nació el idioma cariense Y claro Algunas relaciones Te escuchaban hablar así Y te decían Oh, inglés Y yo le decía Y ya está Y seguía caminando feliz Ahí empezó el buque Yo Ese historia yo me la sabía Pero quiero decirte una cosa, amigo Que no estoy de acuerdo De lo que dijiste antes ¿Es qué? Tú dijiste Ve a una persona Caminando Y digo Esbirro Y dijiste No tiene sentido Sí, tiene sentido Si tú O sea Que cada palabra Tenga un significado Para otra persona Eso sí es cierto La palabra es birro Es del Crash Royale Obviamente La forma en que la dice Claro Es el significado Es el sentimiento Que le damos a la palabra Que aparte Inventar la palabra Sabemos el significado Exacto Cómo la vas Porque para ti a lo mejor Naikova es una cosa Y para mí es otra ¿Entiendes? Pero por eso también No he sacado el diccionario Porque no digo palabras Con sentido Que signifiquen algo Más o menos El sentimiento Que tú le quieras dar Personalmente Eso debería Es que eso Tiene que quedar claro Eso tiene que quedar claro Yo quiero saber Si Iker Era el que la liaba En clase Y una anécdota Te has contado ya cosas En plan Incluso que estuviste con Antoñito En clase Y la liaba Y Darío Yo estaba con Darío Y con Antoñito En clase Y he de admitir Que yo era un quedoso Que te cagas A ver Esto lo cuento Porque es mi experiencia Pero no quiero que la gente Me imite Yo no soy ejemplo de nadie Yo era el que Se la sudaba mucho Las clases Y faltaba Me fugaba a clases Y era un desastre Pero Era un desastre Que los profesores querían Porque me tenían cariño Porque yo no No era un hermoso ¿Sabes? Yo no No me metía en conflicto Tramitía alegría Pero yo me reía De todo el mundo A bien ¿Sabes? Yo era muy quedoso Yo hacía bromas Que hasta los profesores Se reían Me expulsaban riéndose ¿Sabes? Yo me iba de la clase Y era una ovación Era el típico Que si faltaba clase Faltaba Ali Se notaba La chispita A mí me pasaba eso Cuando me faltaba Antoñito O Darío Ya no era lo mismo ¿Sabes? Espera, espera No conté una anécdota Que la quiero contar Que creo que la conté hace poco Pero es que es muy legendaria Estaba con Darío en clase Y yo era El que Siempre estaba de risas y fiestas Con Antoñito Y Darío era el que se dormía En todas las clases En todas Él dormía Parecía que no dormía Por las noches Todas las clases durmiendo Hasta que una profesora una vez Como sabía que yo era un J. Carrey Con él Salieron todos los alumnos Y me dijo Iker, espera Queda tu momento Y yo pensando ¿Qué habré hecho? Y me dice Darío tiene Y me dijo el nombre de la enfermedad ¿Qué tal la del sueño? Narcolepsia ¿Narcolepsia se llama? No sé Pues imagínate que se llama así Narcolepsia Que no sé cómo se llama Darío tiene narcolepsia Y me quedo así Como cinco segundos Asimilando a la pregunta Que me acaba de hacer Y como ella me vio así Me dice Te lo digo porque Del cien por cien de las clases Se duerme Un noventa por ciento de veces Y le cojo a la profesora Y le digo Sí, profe Pero no se lo digas a gente Porque no sabe Gente muy íntima de él Y sus familiares Y tal Y dice No, no, no Si yo ya me lo lié Ya, tal No sé qué No sé cuánto A partir de ese día Jamás le dijeron nada A Darío por dormir Choo Y si se ve Como que tenía una enfermedad ¿No? Narcolepsia Narcolepsia Debe ser Debe ser que esa profesora Se lo dijo a todas las demás Claro Y el pobrecito Tiene una enfermedad Darío dormía en clase Nadie le decía nada Yo hacía así Y me decían ¿Qué? Muy legendario Qué rosa Viste la vida Muy legendario Choo Yo tengo una Buena nada ¿Quieres a contar una anécdota? Sí De clase Sí, yo le dije a mi tutora Que yo tenía Problemas de vejigal Y siempre Hombre, a ver En verdad tienes un poco Pero no O sea Yo le dije eso A la profesora Se lo dijo A todos los profesores Y podí ir al baño Con esa idea de la pol Inteligencia matutina Puedo ir al baño Siempre Y la gente lo sabía Que tal Y me tenía una manía Todos que te quedara conmigo Siempre Choo A lo mejor me iba Iba a jugar a baloncesto Buen truco amigo Para todo el mundo Con problemas de vejiga Que también me olvide No me tomen como gem El tatuaje Con el significado Más profundo Y si lo puedes explicar Yo El del gusano No, el del arroz Tengo varios Con sentimiento Pero yo diría Que el que más sentimiento Es el que peor hecho tengo Que parece que es el talego Es este de aquí No sé si se aprecia bien Pero es básicamente Dos patinas En forma de X Cruzado Pone SQR Que significa Square Que es la plaza Donde empecé a patinar 2009 Que fue cuando empecé A ir a la plaza Y un corazón Y es como que en 2009 Es como Como si me hubiera cambiado La vida básicamente En 2009 Descubrí esa plaza Empecé a patinar Conocí a todos Mi alrededor de amigos Y tal Y básicamente Dos patines cruzados Con la plaza Y el 2009 Se aplaude Se aplaude Y es el tatuaje Que peor hecho tengo Pero Se le quiere Se tiene cariño Cuando empezó a jugar El Clash Royale El Team Colobondo Yo jugaba el Clash of Clans Que es un juego Que estaba antes De Clash Royale Y en Clash of Clans Yo recuerdo que salió Una notificación Anunciando que Iba a salir otro juego Que se llamaba Clash Royale Y no sé qué Pollo y yo Motivado Pollo Se suscribió En la Apple Store Se suscribió Al Clash Royale Antes de que saliera Para que a sus emails Le llegara una notificación De tal Y le dije Pollo pues cuando salga Avísame Salió el Clash Royale El día 1 Y me dice Pollo por el WhatsApp Y que descárgatelo Y ya está Llego jugando Sin parar Sin parar desde ese día Haciendo tiempo Haciendo tiempo para grabar Y tal Me juego una partida o dos Y juego en guerra En las guerras de clanes Pero copas no juego mucho Ahora mismo creo que tengo Casi 6.000 Y el máximo de trofeos Que he tenido Es 6.200 y pico Por ahí más o menos No sé cuánto es Pero suena que es bastante ¿No? Sí No sé Bastante bien Sí, está de puta madre Está de puta madre Si no juegas mucho Si juegas mucho Es poco Claro Esta creo que es la más Que se ha repetido Siempre la preguntan y tal ¿De dónde sacas dinero para vivir? Es narcotraficante seguro Pero millones La gente se pregunta de tal Lo he dicho mil veces bro Que tengo una tienda de ventiladores La gente no Es que la gente No se lo creen No se lo creen No se lo creen Y encima ahora va de puta madre La tienda A ver Yo podría Podría subir vídeos a YouTube Como todos ustedes Y saquerme un sueldo al mes Y tal Pero no lo hago Porque no me motiva ahora mismo La verdad No me apetece Porque si pudiera lo haría ¿Sabes? Que damos como hacemos siempre Me grabo hoy un vídeo y ya está Pero no me apetece Pero yo de lo que vivo Siempre Lo he dicho mil veces Es de las promociones Que cuando salen promos Niños salen promos muy tochas Exacto Si alguien quiere promos ya sabe Y de Twitch también Que en Twitch se gana bastante mejor Que en YouTube No le doy mucha caña Pero cuando le doy Ojito Que ahí entra Entra Guarda Después está Pim pam Exacto Pues de eso chicos Eso vive Iker Felicidad Comida favorita amigo Tienes muchas Pero una que tal Que te parta Es una respuesta super Una de ellas Pero si hay que elegir una La top si Es la que más me gozo ¿Cuál es su monster favorito? El tripper Yo debo decir que también es de mis favoritos El reaper Si Ha sacado el azul es el mango loco también tal Pero el amarillo Tuve tiempo bubeado con mango loco Pero este le da mil vueltas Y también te digo Estuve bubeado comprando mango loco Porque en el AC no había este nunca Fama El amarillo fama Si Amigo Te dan un sueldito mensual Considerable A cambio de no grabar Más con los chicos Lo aceptarías Eso es felicidad eh Tausen ahí entrando mensualmente Pero No grabar vídeo O sea no No puedo salir en ningún vídeo Que va loco Nada yo no lo sé Y eso que quede claro Que queda demostrado Aparte que todos lo hacemos Porque nos lo pasamos de puta madre O sea nos partimos la polla Grabando los vídeos Y que eres un claro ejemplo Que viene a grabar con nosotros Porque eso lo pasa de puta madre Yo Que va Que va Paso El dinero siempre viene y va La papa Exacto Siempre viene y va Exactamente Que va Que va Desfrabate Twitch Una persona legendaria Que te gustaría conocer en persona Una persona legendaria Te dicen ahora mismo De una persona La tienes ahí delante Y la puedes conocer Ahora mismo Úsula Corvero Pensé que iba a decir San Marco San Marco Lo voy a conocer tarde o temprano Está claro Está claro que San Marco Lo voy a conocer Es una leyenda urbana Pero uso la Corvero Ojito El mayor crash que pueda existir Esto ya lo dijiste ¿Cuántos años haciendo skate? 2009 ¿no? Desde 2009 ¿Esa fue tu primera vez? Eso fue hace 14 años ¿No? ¿14? Sí ¿no? 14 13 Más bien 13 ¿Por qué siempre usas gorra? Caco Porque me gusta Ahora mismo porque tengo una peluca Como un burro Mira esto Me estoy dejando el pelo crecer Eso es una big data No sé Me gusta Lo llevo haciendo desde 2009 también Desde que descubrí el skate Me compré Mi hermano me compró una gorra De viscera plana como esta Me la ponía así adelante Todo kinky Con el New York aquí Que eso era Era rarísimo eso O sea nadie usaba gorra En el instituto siempre La gente te bromeaba con la gorra Como que era súper extraño Ver a alguien con una gorra así Desde ahí llevo usando gorra ¿Y tienes gorras? ¿Cuántas puedes tener? En mi casa tendré 10 gorras fácilmente ¿10? 10 Sí Tampoco soy Es que yo no soy de comprarme muchas Bueno Pollo tiene 40 pares de tenis 35 35 perdón Bueno le acabas de decir Ike pero otra pregunta era ¿Tienes hermanos? Mayores que yo Tengo dos hermanos mayores que yo Y una hermana Y sobrino O sea soy tío desde los 7 años Yo tenía 7 años Y yo ya era tío Increíble Y mi sobrino mayor Tiene 18 años ahora mismo O sea yo tengo un sobrino Que tiene 18 años Claro le sacas 7 Imagínate Pues ahí de fiesta con tu sobrino Perfectamente ¿Por qué acabas ganando todos los juegos? Eso es algo que no nos podemos explicar Ninguno de los que está aquí presentes Nada esto lo voy a decir yo Hay personas que nacen Le tocan con una varita Habilidad Y tiene un don Y ya está Es habilidad Sí y que tiene un don Tanto las palabras En su forma de ser Y en los juegos Ya es indescriptible No sé No sé Pero eso me pasa desde pequeño Sí Que ganabas así Me adapto O sea me enseñas a jugar a algo Y lo cojo al vuelo Suele ser físicamente En plan Deporte Y a otras cosas ya no Una pinga Que tú ves también En los juegos de ordenador y tal Cabrón Ah bueno Y cualquier juego que se te ponga Es que eso también es físico Quieras o no Es como que el cerebro Se conecta con tus manos Con tal y No es fácil También es físico Que se te dé todo también Casi todo Casi todo lo que hago con esmero Lo suelo hacer bien ¿Sabes? Pero los deportes Sí que es verdad Que por la puta cara Bro No sé por qué No sé por qué No tengo ni puta idea Esto también lo hemos repetido 20.000 veces Pero se ha repetido Team sangre o carne Ya lo has dicho Team sangre bro Y trompa alefante Trompa alefante no Casco alemán Casco alemán Que ahí viene el dilema Ahí está pollo asintiendo un poco Porque dice que Claro casco alemán pierde Casco alemán Desde pibita Exacto Desde muy pibito Ten en cuenta que yo no me lo hice ya de mayor Sino yo Claro Yo no recuerdo mi pinga Trompa alefante bro Desde muy pibito Desde muy pibito Casco alemán bro Y el roce el calzoncillo Y eso no te quita sensibilidad No es que yo estoy acostumbrado Porque lo tengo desde pibito así Ya sabes Que él está acostumbrado ya desde niño Claro A lo mejor a ti te cortan ahora La trompa alefante Y notas que hay como El rollo de la sensibilidad Yo es que Yo es como si hubiera nacido así Prácticamente sabes Claro Creo que fue a los 6 años O así no No me acuerdo bien Y que no es el máximo placer Entonces Ya ha empezado ya Bueno vamos a dejarlo ahí Conozco Mi máximo placer Tu máximo placer lo conozco Porque podría ser el doble Que no es poco eh No no Poco no puedo Poco no es seguro Porque no es poco eh Porque lo dices pollo Por el rodito de para atrás ese Y tal De sentir el frescor No voy a hablar de esto todavía Hermano yo Yo no sé O sea Si yo el máximo placer que siento Es el doble de la trompa alefante Ahora entiendo Como hay tanto que se corre en 3 segundos Claro Es que te voy a decir una cosa Es que bro Yo tengo amigos Que han sido trompa de elefante Y no desde pequeños Sino a lo mejor hasta los 20 años Cortar trompa de elefante Y ya tener pene y casco alemán Entonces Esas personas Me han dicho Fue Normal Es lo mismo Pero cuando te están haciendo una felación Se nota muchísimo más Cuando eres trompa de elefante Y que lo que más me gusta a mí es eso Me lo quitan No sé Yo no noto diferencias Porque no he sido Claro Yo la felación la noto Increíble Porque tu primera felación fue así Exacto Entiendes Exacto Yo orgulloso No, no Yo feliz por mi amigo Que sea feliz Siempre La felicidad Amigo Si tuvieses que vivir en algún sitio En la península ¿Dónde sería? Ya he vivido en la península En Madrid No es una ciudad que digas tú Para vivir No hay mar Tal Hay mucho ajetreo ahí Sí Lo que pasa es que hay mucho movimiento ¿Sabes? Sí Y para trabajar y todo Y abre puertas Claro Al estar ahí Pero yo creo que Andalucía, bro Dios, todos hemos coincidido con eso Andalucía puede ser la puta clave Porque igualmente Te vas a Madrid o a Barcelona En un tren Sí, exacto Pero para vivir Y para vivir la gente La gente como es Muy parecida aquí, ¿sabes? Muy buen rollo Hay mar Hay fiestitas, tal Hay ferias, no sé qué Yo creo que Andalucía es la clave Sí Hace poco estuve en Barcelona también Y no me gustó mucho La verdad, sinceramente Y... O sea, entre Barcelona y Madrid Quizá... Madrid, no sé Pues a mí me gustó más Madrid que Barcelona Te lo digo Sí Barcelona, chiquito jaco Encima te hablan en... Sí, es como una vaja de la rambla, ¿eh? Que te lleva abajo al mar Portugués En portugués Hermano Mira que yo dije Bueno, Barcelona es una ciudad grande Encima tiene mar Tiene que ser mejor No lo veas A mí, al menos, es mi gusto, ¿eh? A mí me gustó mucho más Madrid ¿Cómo conociste a Pollo? Otra pregunta que hemos contado Muchas veces Es que yo estoy muy callado en el vídeo Porque me sé todo lo que está diciendo ¿Todo? Yo sé todo lo que está diciendo La tinge, cabrón Eh... A Pollo lo conocí desde muy pequeño Te diría que con 8 años Por ahí aproximadamente ¿Tú con 10? Yo con 10, Pollo con 8 En el polideportivo ahí debajo de mi casa Pues un polideportivo para jugar a fútbol Que yo iba todos los días Pues él iba también ahí Y él estaba con su padre jugando a fútbol Estaba yo por ahí Lo conocí, empecé a jugar con él Y con el padre Lo típico de jugar ahí y tal Sí, ya está Y nos conocimos Y para atrás Panas no de teléfono Sino como eran antes Que se conocían así Exacto Panas in the street Sí Panas in the street No, pero... Y espérate O sea, yo conocí a Pollo ahí Panas in the street Pero no mantuve el contacto con él No me llevo con él de amigos desde ahí Sino ahí lo conocí Pero después Él estaba en otro colegio Yo estaba en otro colegio No coincidimos En el instituto sí En el instituto sí Estuvimos en el mismo instituto Pero no nos llevábamos con la misma gente Él tenía unos amigos Yo tenía mis amigos de skater Y después En la Plaza Europa En esta que tengo aquí tatuada Fue cuando volví a conocer a Pollo Empezamos ya a grabar vídeos Tal Desde hace 40.000 años Y empezamos ahí a hacer vídeos Nos creamos una cuenta de Instagram Y ahí no hacía vídeos Royman O sea, tú eras el único En el mundo que grababa vídeos Te lo prometo O sea, y no conozco a nadie más Que grabar a vídeos En Instagram, ¿eh? En Instagram ni tú los grababas, ¿eh? En Canarias En Canarias En Instagram En España En Instagram Estaba Jorge Cremades Hamza Saidi Y tres más No conozco a nadie más Nadie más De Estados Unidos sí Estados Unidos sí Kim Bach y miles más En la época de esa Fue cuando empezamos Sí, exacto Kim Bach Exacto Y Logan Paul cuando hacía vídeos Que era guay Ahí fue cuando empezamos a subir seguidores Y Medina y Pollo Se crearon el canal de YouTube Ahí empezó todo Esto está relacionado con Cómo conociste a Ruimán Yo no me acuerdo Qué día fue, cabrón Pero fue todo a través de Pollo Pues a Ruimán A ti te conocí La primera vez cuando fue, ¿eh? No me acuerdo A ti te conocí Cuando ya éramos M de Pollo No sé si fue O por Medina O por Pollo Que dijeron No, Ruimán y tal Vienen a grabar al campo Algo así Era como una colaboración Entre ustedes En plan que iban a grabar un vídeo Para estar ahí Fue cuando nos conocimos Y yo Sí, claro Yo ahí salían todos los vídeos Y tal Pero tú sabes Yo siempre he ido a mi bola Tú sabes que yo Me avisan para grabar Yo voy y tal Pero iba a mi bola E igualmente yo fui Les conocí y tal Y ya está Madre, chofo No me acuerdo de ese día Increíble Estas no las sé yo ahí Con cuántos años Empezaste a fumar Bueno, cuando a Iker Le cortaron la tropa de elefante Me dieron un tabaco O sea, más o menos Ah, polla, Ruimán Exagerado Yo voy a recalcar otra vez Que a mí nadie me tenga Como ejemplo, bro Yo llevo fumando Muy pibito Muy pibito ¿12 años? No, no, no Si en 2009 Empecé a patinar 2009 Empecé a fumar O 2010 Fácilmente Desde ahí llevo fumando Mi primera inhalada De humo Fue con una chiche Con 14 años Así Que era el cumple de un colega Y un colega trajo una chiche Y yo por primera vez De mi vida hice así Y yo, está guapo, eh Y empecé a fumar Porque sabía que sea fresa Y su puta madre Pues después Pues después Antoñito del pedazo Dio de puta Que era la mala influencia Que tenía yo Me dice Mirá esto, Igor Son cigarros Con sabores, cabrón En plan Como si fuera una chicha Pero en forma de cigarro Y era que si de chocolate Que si de fresa Y su puta madre Y tú le dabas una calada Y hacías así Y te sabía chocolate ¿Sabes? Las gilipollas Tabaco, 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 tabaco Después ya pruebas Los tabacos normales Pues ya estás fumando eso Pruebas los normales Es prácticamente lo mismo Y ya empiezas a fumar Con las gilipollas, bro Con la puta gilipollas Pero que quede claro Que es cigarro Tabaco solo Porque Igor nunca No porros en mi vida Exacto Igor, pues si se lo piensas ¿No recuerdas Los tabacos que vendían Eran chocolates Que vendían en forma de tabaco Joder El papel que Que se comían Sí Que costaba quitarle el papel Sí Que te cae Me acabo de hablar de eso, hermano Increíble Y ese chocolate es fama, ¿eh? Qué mierda de chocolate Yo creo que tardaba Tanto en abrirlo Que te sabías No entiendo No entiendo Cómo vendían eso Una golosina Para un niño En forma de paca Como incitándole a fumar Sí, bro Es que las quitaron Porque te lo ponían En plan como a fumar Y todo Claro, era para Como a cojito Igual que los cigarros De chocolate Esos, bro Yo empecé a fumar Por esa mierda Esa mierda Está hecha Para que fumen los pibitos, bro Eso te llama la atención Cuando eres un pibito, ¿sabes? Claro, claro Y eso fue lo que me pasó Claro, empecé a fumar Con esa mierda Esto también le preguntaron Muchos amigos ¿Qué pasó al final Con el carnet del coche? Yo Está ahí Eso no lo he contado, ¿eh? Está ahí El carnet del coche Me saqué el teórico A la primera El primero que salió De toda la gente Que estaba ahí Y lo mejor de todo Es que salí Y le dije a Gabri El colega de pollo Le dije Gabri Tengo cero fallos Esto sea mejor Lo que quieras A que tengo cero fallos Acabo de hacer el examen En 4 minutos y 30 segundos Y pam, 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 pam En ninguna duda Efectivamente Cero fallos Después empecé a hacer práctica Típico Un bono Como todo el mundo Me presenté Hice el examen Más limpio De los 8 alumnos Que se presentaron O sea, se presentaron 8 Pues de los 8 Mi examen fue el más limpio Pero suspendí Porque En el último minuto Del examen De conducir Me salte un Un doble stop O sea, no me salte el stop Hice el stop Pero no lo hice doble Porque hay stop Que se supone Que no tienes visibilidad Que yo sí la tenía Por eso salí Me paré Vi perfectamente No venía nadie Y me fui Y mi profesor Noté que hizo así Con la manita Y dije Y a la acabo de cagar Seguro que era un doble stop Y efectivamente Suspendí por eso Pero nada Ahora Me tengo que O sea, me cambié de autoescuela Y tengo que nada Hacer otra vez Otro bono de prácticas Y a presentarme otra vez O sea, que en breve se viene El carnesito En la familia Hay una moraleja Para toda la audiencia Que se esté sacando el carnet Como sí Todos los stops Son dobles stops Exagerado En ese stop Yo hubiera hecho El doble stop Rubiman Y es que No estaba aprobado Estaba aprobadísimo Me hizo aparcar El examinador En una bajada Y así Claro, claro No fácil Me paré Tuve que dar marcha atrás En subida Y la aparqué Rubiman A la primera Hizo así Con el truquito Que me enseñó el profesor Lo metí a la primera Es que hay profesores también Por ese fallito Entre comillas grave El stop Pero joder Mira, no se me caló el coche No, se me caló el coche una vez Y fue aparcando Ahí Porque estaba nervioso Estaba nervioso Y en subida No, no, pero no se me caló Por falta de Porque yo fallara en algo Sino porque Cuando lo metí Tenía el pie súper mal colocado En el embrague Rollo así Y quería Quería poner el punto muerto Para poner el pie bien Otra vez Y no puse el punto muerto De los nervios Y lo fui a hacer en primera Y se me caló Pero ya Se me caló Con el coche aparcado Entonces lo volví a arrancar Fue la ur O sea Solo se me caló ahí De resto todo perfecto Rotonda Me incorporé a la autopista En una curva así Adelantó un camión O sea Me incorporé Nada más incorporarme Un camión Iba a 40 Miré por los retrovisores No venía nadie O sea que ibas a gusto O sea, fue vivo A gustísimo Yo conducía Que parecía Fernando Alonso Suspendí Por un doble stop Pistolo Del pistoletazo Pero no pasa nada Eso sale en breve Claro temprano Exacto Lo vas a tener a mí Felicidad ¿Prefieres la Van La Vandal O la Antes que la Phantom La Vandal La Vandal O Vandal Esto es lo pregunta Fasmi Esto es Valoran Eso es Valoran Eso es Valoran Yo soy de Vandal La verdad Soy de Vandal Para dar tapitas en la cabeza ¿Sigues teniendo el sueño roto? Sí Sí Eso es algo que me va a perseguir por vida Se arregla Se rompe Eso es de tanto Es una lucha constante La verdad Ya no sé ni qué hacer Me acuesto tarde Me levanto tarde Y digo No puede ser Venga esta noche lo recupero Lo recupero A la semana siguiente otra vez Lo mire Así es un bucle constante Eso me tiene Bro me partí la polla El otro día Viendo correos míos Antiguos Me dio por mirar Los de estéreo La tía que me estaba hablando de estéreo Diciendo Bueno Iken Recuerda que mañana tienes la charla A las 3 de la tarde No sé qué Eran La 1 de la tarde La nota me había mandado 5 correos Y yo no respondía Le respondo a la 1 y media Y le pongo Disculpa Es que no he dormido bien Con el sueño El sueño rotísimo Bro La nota apurada Chachetío que risico Bro llevo toda mi vida Con el sueño roto Desde los 16 años Llego así Y se me rompió Porque salí en carnavales Salí en carnavales Estuve una semana de fiesta Y cuando terminó esa semana Mi cuerpo se había ya adaptado A acostarse a las 8 de la mañana De noche Empezaron las clases Y yo seguí acostándome A las 8 de la mañana Hay una técnica para eso La técnica es al sedín Y seguir de fiesta siempre Hasta que no puedas más Exacto Qué locura Amigo ¿De dónde viene el don de cocinar? Eso es lo que dije antes No te precipites No tengo ningún don de cocinar Supervivencia Pepe vale No tengo ningún don de cocinar Ninguno Eso ha sido porque has aprendido Porque tienes hambre Y te gusta Aprendiendo bro Como puedes aprender tú Ahora mismo Mirando a los demás Si yo cocino al ñoco Te lo digo Exacto Pero tú por lo menos Sardillitas de eso Empanadas Pero poco más Tres recetas más Y ya está O sea El que preguntó El que preguntó de dónde salió El don de cocinar Está flipando de la cabeza Te lo digo Flipando tampoco Que te hacen las papitas fritas A ver Eso no se hace tal cual Pero porque le he hecho el ojo A la peña que lo hace Y me quedo con la movida Pero ya está O sea Don de cocinar Cero No es don Pero tiene la iniciativa Eso sí Porque yo te digo Que yo ni fijarme Ni pinga Eso sí Yo pechuga Y de vuelta y vuelta Y fuera Y tú pollo Cocinar tampoco no tal Te las tienes que apañar Es que no No sé hacer las cosas Pero chiquito Haco cocinar A mí no Pero te lo digo Que cuando le coges el tranqui Hacer algo Es que eres el más que cocina Es el grupo Creo que eres el más que cocina Pero cuando le coges el tranqui Hacer algo Ya te gusta ir a cocinar Yo no tengo tiempo Para cocinar Tengo muchas cosas En mi vida que hacer Y te lo juro Si te gusta Le sacas tiempo Como todo bro Ya pero me gusta tanto el basque Que le saco tiempo a la cocina Le saco el tiempo al basque Pero créeme que si Altavocito con música Te echas ahí tu tal Lo que te apetezca comer No no Es cierto que Cuando he hecho algo Porque tengo tiempo Me gusta Pero casi nunca tengo tiempo Amigo Tres preguntas Ah espérate Y otra cosa te iba a decir En 2015 Cuando yo viví en Madrid Yo las pasé canutas bro Yo no sabía hacer Ni un huevo frito En 2015 bro Y estaba viviendo En Madrid con dos colegas Claro que no podías comer fuera Siempre tampoco Porque es un pasto Que va Que va Y en 2015 Estás loco Ni de coña bro Ni de coña Yo iba al Mercadona Y ya está Ese era mi dinero Y Y Ruimán te lo digo Locura Macarrones Como se hacen unos macarrones Viendo un video Ah que es con agua Ah venga Hacer los macarrones Quedaban duros como piedras Cogías tomates fritos Los echabas Esa era tu comida bro O sea Ahí fue cuando yo dije Hermano Tengo que aprender a hacer algo No tengo a papi No tengo a mami Pero tengo que aprender a hacer Aunque sean unos putos macarrones Bien cabrón Ahí empezó más o menos todo Hasta el simple arroz Es difícil de hacer cabrón Como se te pasa Chungo O sea Que parece que no Pero cocinar cae Ahí empezó el buco Desde hace cuantos años Tienes a Jumpy Bellota A Jumpy lo tengo en 2015 Jumpy suicida Jumpy es una leyenda urbana Para que no lo sepa Jumpy es mi gato Te pongo una fotito por aquí ¿No? Eh Leyenda urbana papá Gato de Madrid Que no fue por mí Fue por un colega Con el que compartía piso Que le dio un brote Y dijo Quiero un gato ¿Viene de Madrid? Jumpy Bien Jumpy nació en Madrid Jumpy gato madrileño Y fue por Mario Que dijo Quiero un gato negro Y dije De puta madre Vamos Wallapop Gato negro Se regala gato negro No sé qué No sé cuánto Cogemos un tren A por Jumpy Lo cogimos Era así 2015 Y nada De ahí Jumpy supervivencia En esa casa Te imagínate Esa casa era una locura Tú imagínate Jumpy en medio ¿Y por qué te suicidas hoy? Suicidas Porque claro Después me vine a Tenerife Nadie se podía quedar con Jumpy Y dije Me lo quedo Dios Que encima el gato conmigo Era como que teníamos un link ¿Sabes? El nota La casa estaba llena de gente Siempre O sea En esa casa dormía un montón de gente El gato siempre venía a mi cama A dormir a mis pies Siempre Chau Qué bonito Y fue como Jumpy para Tenerife Lo traje para Tenerife No tío Es que esta historia es buenísima Una semana en mi casa Y que me la contó Es que me llamó Una semana en mi casa El gato Tirarse por ventana Yo vivo en un tercer piso Yo llegar un día a mi casa Y Jumpy Jumpy no estar en mi casa Yo ver ventana abierta Decir Y ya está Mirar para abajo Pensando ¿Estará el gato escachado? Mirar para abajo No estar gato Y yo decir Hermano ¿Dónde está el gato? El gato no estaba en ningún lado Ruyman Estuve dos días Que pensé que mi gato había fallecido Había desaparecido No tenía ni idea Yo recuerdo ir a Santa Ella Y ir mirando por los bares Que estaban por ahí Y se encontró al gato Pues un día Salí de mi casa No recuerdo ni que iba a ser Y paso por una panadería al lado Y escucho a la panadera Hablar con una clienta Te deja un par de días Un gato aquí Que me vuelve loca ¿En serio? Me giro Le digo ¿El gato es negro? Me dice Sí mi niño ¿Por qué? Le digo Ese gato es mío Se me perdió Lo tienes aquí al fondo El gato llevaba dos días Al lado de una panadería Escondido detrás de una maceta Porque Jumpy es un gato casero Jumpy le da miedo Los coches, la calle Todo ¿Y había saltado por la ventana? Jumpy Vete a saber por qué fue Esa primera vez No lo sé La segunda Sí porque hay otra segunda La primera No sé por qué fue Si se cayó o qué Pero estuvo dos días Detrás de una maceta En un túnel escondido así Y lo cogí Lo subí para mi casa No sé cuánto tiempo pasó Para la segunda vez Creo que dos semanas O así Segunda vez Estoy en mi casa Con el ordenador Jugando al fornite En la época del fornite De vicio, vicio Y empiezo a escuchar A pibitos debajo de mi casa Llamarme Riker, riker Me quito los cascos Me asomo El gato El gato se había tirado Para abajo El gato se había tirado Para abajo No me lo puedo creer Es un tercer piso Y no le pasa nada Absolutamente nada Bajé a buscarlo Se había metido Dentro de la casa De una señora Que vive a ras de suelo Se le metió por la ventana Para dentro esconderse Y tuve que ir a cogerlo No se dejaba coger Estaba como un furuñado Imagínate cabrón Tercer piso No va a estar asustado Y todos los pibitos Gritando Y todo Y resulta que era por los pájaros Se tiraba por los pájaros Porque mi padre tenía Afición ponerle comidita A los pájaros En la ventana Y venían los pájaros Entonces Ian Iba por los pájaros Y se tiraba por ellos Pero se tiraba a la piscina Desde un tercer piso Cabrón Que locura Desde ahí Ya le tengo fobia A las ventanas Vas a mi casa Todo cerrado Menos las de arriba Las pequeñitas No, el marco Chiquita leyenda Sí, es una leyenda urbana Ahí sigue Los gatos tienen siete vidas Le quedan cinco Y para terminar ya con Jumpy Un día llegando a mi casa Los pibitos jugando en el parque Me dicen Iker, antes se cayó tu gato Le digo No puede ser ¿Cómo que se cayó? ¿Esos en serio me están vacilando? Que no, que no Que vimos Escuchamos un golpe Vimos un gato negro correr Le digo No puede ser No subí ni a mi casa Empecé a buscarlo Por todo el vecindario Una hora Ruyman Coche por coche Me dolía Y hasta la espalda Embajonado Voy a un bar Y le digo Mira, ¿ustedes han visto un gato negro? Y me dice Ah, pues sí Vimos uno pasar Digo Ya está Está por aquí Tiene que estar por aquí Otra media hora buscándolo No lo vi en ningún lado Ya embajonado Digo Me voy para mi casa Llego a mi casa Y Ampi en el sofá Así La polla Hermana No saltó en ningún momento Mi padre estaba en mi casa Y me dijo Ampi lleva aquí conmigo Todo el rato Pero sí que es verdad Que los pibitos habían visto Un gato negro Y como ya es Ampi Tiene fama De suicidarse Con los pibitos de Siriker Tu gato se fue Pero era otro ¿Sabes? Tú ignoras cuando llegué a mi casa Y vi a Ampi En el sofá Que así me desmayo Llevaba una hora y media Agachándome coche por coche Muy loco Juego favorito de Akaro Friki Ahora mismo Claro Volveremos a Clash Royale Este vídeo No Este vídeo Lo están viendo ahora En mayo Y voy a decir uno Que ahora mismo tengo el bug con ese Y es al que más estoy jugando Pero es que a lo mejor dentro de un mes es otro Sí, bueno Ahora mismo Al que más estoy jugando Es al Player 1 Al Puget Con Marky Y con Darío Que nos echamos siempre los vicios por la noche Y es un juegazo que te caga Pero también está el Valorant Que le meto bastantes horas Está el Counter También Que juego bastante Está el Rocket League Que también soy un friki Que es de coches ese De coche De fútbol coche Vas rotando Según te explicas Sí, tío No sé No me cierro a ninguno Pero claro Yo qué sé A lo mejor me lo preguntas dentro de un mes Y te digo Sí, no, claro Las dos últimas, amigo ¿Cómo conociste a Lolito? Yo recuerdo algo Pero ahora mismo no caigo A Lolito lo conocí En la época que El Fornite pegó el pepinazo Que no jugaba ni Peter Griffin Al Fornite No jugaba ni Peter Griffin Era un juego que no tenía ni skins Tenía una o dos El comienzo, digamos Y Ricky Edit Subía siempre historias Del Puget El PlayerUnknown De que ganaba Y le dije un día A Ricky ¿Cómo me descargo eso? ¿Cómo se juega tal? Venga, dime un día Y jugamos tal Y me dijo Bro, sinceramente Te recomiendo que no te lo descargues Porque cuesta 40 pavos Era de pavos Y yo qué sé Tampoco te merece mucho la pena El que sí te recomiendo Es uno que está saliendo ahora Que la está empezando a pegar Que se llama Fornite Y yo no se lo había escuchado a nadie Me descargué el Fornite Y claro Como me vicié Puse en YouTube por la noche Fornite Gameplay Español Para ver si jugaba gente Y me salió Lolito Y dije Bro ¿Qué me estás contando? A Medina Que también jugaba al Fornite Le digo Medina, mira cómo juega este pibe Medina flipando Digo, hermano Qué puta locura Empecé a verme todos sus vídeos de Fornite Que no tenía muchos Tenía como 5 o 6 Me los vi todos Viciados Diciendo, hermano Qué locura de pibe Cómo juega Medina, bro Tú sabes cómo funciona Medina Que es con brotes Me coge un día en el salón Y me dice Mira, directito Estaba en directo en YouTube En M de pollo En vertical Con el móvil así Directito 3.000 personas Por lo menos ahí Preguntas y respuestas De Chilin Y me dice Me dice alguien Dile ahí que el que me recomiende Un juego O que me recomiende Que ver en YouTube Y no sé qué Y claro Dije YouTuber Así que me gustan Y dije Pero si te refieres a juegos Te recomiendo Lolito Fernández Está jugando a un juego Que muchos de ustedes no conocerán Pero está guapo Se llama Fornite Y tal Van a flipar Cómo juega ese pibe Y tal No sé qué Y dice Medina En fondo Y encima se parece a Kiko Rivera A la risa Porque estaba rapado Lolito ahí Estaba gordito Rapado Era Kiko Rivera el meme Entonces le dice Medina Encima se parece a Kiko Rivera Me partí la polla Y tal Y por la cara A las dos horas O así Que termina el directo Y todo Veo una mención en Twitter De Lolito Fernández Un saludo de Kiko Rivera Cabrones Sois unos grandes Tal o algo así Porque veía los videos Porque nos conocía De los canijeros Etcétera Y nada Entonces ahí Le seguí Nos jugamos unas partidas Me hizo un carrito Que te cagas Yo jugando con un portátil Ruimán Que Él me escuchaba Me decía Ah Karo no te escucho No tenía micro Le estaba hablando Con el micro del portátil Vete a saber Cómo me estaba escuchando Básicamente eso Y ahí Ahí fue el contacto Ya con el tiempo Empezamos a jugar Y cositas así Qué onda Qué onda La última amigo Sé que no la tienes Posiblemente Pero peor experiencia paranormal Hace poco fuimos A un video paranormal Con Darío Legendario Yo creo que no tienes experiencia Creo que una vez lo dijiste A ver Experiencias paranormales Las he contado todas Las que he tenido Que yo recuerdo Ahora mismo A lo mejor han sido más Pero han sido dos Una fue en la casa abandonada De La Tolosa La casa de canijeros Siempre nos Íbamos al skate Para patinar Y ya cuando Terminábamos de patinar Nos metíamos en esa casa Pues un día Grabando un video Así pancolero Y éramos como siete en fila Y yo recuerdo Ruimán Esto te lo juro yo Recuerdo que yo iba El penúltimo Detrás mío tenía un colega Que se llamaba Guille Pues yo estaba grabando Así Como todos iban en fila Por un pasillito Súper oscuro Grabando así Y noto que me hacen De atrás así Una vez O dos veces No me acuerdo Porque fue hace mucho tiempo Pues como que a la segunda O no sé si fue a la primera No me acuerdo Me vuelven a hacer así Entonces abajo Guille tío Y no No le miré Porque yo estaba grabando Guille tío Y dice Guille Delante mío ¿Qué? Me giro Y va yo el último Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Apagué la cámara Me fui a la casa Tolosa Trabado Me fui al skate Para donde ya había luz Y empecé ¿Qué acabas de pasar bro? Y los muchachos ¿Qué te pasa? Te lo juro Guille Pensé que estabas detrás mío Y me agarraste bro De la camisa Me agarraron de la camisa Y pensé que eras tú Y no había nadie detrás mío Dice Iker Y yo entré contigo A la casa El último Pero con las mismas Que entramos yo O sea tú estabas con la cámara Y yo me puse más adelante Y digo Yo iba último todo el rato Y me dice Sí Yo bro Esa Porque vete a saber Si había un tornillo En una pared ¿Sabes? Sí, sí Pueden ser muchas cosas Yo siempre le busco Le intento buscar la lógica A las cosas Vete a saber qué fue Esa es la que La primera que viví La segunda Es la que más caca me ha dado Fue en una casa Donde vivía yo antes En San Antonio Estaba con mi novia En aquel entonces En el chat roulette El portátil de mi madre Con la camarita Chat roulette Ella y yo así Hablando con Guiri y tal Pues nada Hablando con Guiri Jairro y man Teníamos un perro en mi casa Empieza el perro a ladrar Mirando a la cocina Chacho Cállate Cállate No ladres Se callaba el perro Pero seguía mirando a la cocina Empezaba otra vez Con la cara Le digo al Guiri Nada Le digo a la piba Habla tú con el Guiri Me voy con el perro A la cocina A ver si hay una cucaracha Una rata Vete a saber No veo nada Lo acaricio Como que se pone medio contento Se viene con nosotros Se pone encima de mi novia Y de mi así Portátil El Guiri Hace el perro de repente Se gira Se pone a mirar a la cocina así Salta de nuestras piernas Y se pone Loco Loco En la puerta de la cocina Algo que había ahí Mirando Mirando la cocina Y yo Vete a mirar tú Porque yo no voy a ir a mirar Vete a mirar a ver si hay algo Y dice No hay nada Y el perro loco Ladrándole Al espacio Ah pues oye claro Que veía algo Dicen que ven los perros Cosas raras Dicen que los animales Presiden Lo pasé mal Lo pasé mal Algo había Lo pasé mal Le dije al Guiri Apagué el portátil Así Apagué el portátil Cogí el patín Le dije vamos Le puse la correa al perro Y nos fuimos al escape Dije salgo de mi casa Salgo de mi casa O hay algo O el perro tiene una pedrada Pero ve algo seguro Los animales ven cosas Hay un lagarto a lo mejor Eso es lo más paranormal Y después el miedo Que me dijiste tú Que el orfanato Es lo más que te ha dado miedo Y tal Sí Miedo de ese sentido Es el orfanato Ruimán Pero claro Ya lo conté Porque fue Por la historia Que tiene ese orfanato Que murió el niño aquel Muy malas vibras Ese orfanato Básicamente Como dijimos en el vídeo anterior Que ya está subido Del sitio este Que fuimos hace poco Claro Y a lo mejor La gente en el vídeo No lo aprecia bien Pero ese orfanato Como está situado Da mucho miedo Que tienes que coger el coche Al monte Es que tienes que irte Al monte Lejos Lejos de la ciudad Nada alrededor Solo árboles y montañas Como las pelis de miedo Niebla Lluvia Un orfanato En medio del bosque Vas a entrar al orfanato Una cruz de madera Rip No sé quién Que es el pibito Con flores Chacho Ya entras acá Entras acojonado Tienes que dar toda la vuelta Por las verjas esas Para entrar al orfanato Tienes que dar la vuelta Por el monte Así por unas verjas Entras por un huequito Full película de miedo Y encima entras ahí Son 75 plantas de orfanato Todo tirado por el suelo Abandonado Carpetas de niños De la tarea Al medio de hacer Miedo Miedo Mucho miedo Ese orfanato Volveremos Volveremos Para vivir la experiencia De escuchar las tribos Tengo ganas Yo tengo ganas de ir Nada amigo Un placer Yo he aprendido mucho Debo decir No sé cuánta gente Seguro que mucha más gente Conocía de ti Pero yo especialmente He conocido muchas cosas Yo en este vídeo PNG Pero feliz de escuchar Porque me lo sabía todo Obviamente amigo de Iker De la infancia Conocías todo Pero mucha gente Algo no conocía Está claro La pregunta que se repetían 20.000 veces Era porque no las conocía Espero que les haya gustado Y nada Algo más que decir Amigo Última palabra Todo uno suscrito Y obviamente La palabra a Iker El orriaga Martínez y Turralde Los de 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 los ¡Suscríbete al canal!